Síguelo, síguelo. Sube la mano y la botella pa'arriba. Siempre las móviles tenemos prendidas. Vamos a mandarlo hasta que se haga batería. Sigo rulito, que es la mía. Salió el sol, oh. Prima la boca y el alcohol, y el prendelo. Oh, yo se salió de control, y síguelo. Ya no le pasa Beba y agua pa' la seca To' el mundo en panchillas En la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en panchillas